Finalizó la jornada 15 de la fase de clasificación del torneo clausura de Liga Nacional. Comunicaciones ganó su partido ante Antigua GFC y la gran figura fue José Manuel Contreras, quien no solo este partido sino en lo que va del campeonato ha desempeñado un papel importante para los salvos en el torneo. Tanto así que junto a Sarías Londoño son los goleadores del equipo. Los años pasan y Contreras sigue siendo un jugador determinante con los cremas. El tema, el debate de hoy, es si el nivel demostrado le alcanza para Selección Nacional ahora en competencia oficial en la Copa Oro. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, les saluda René del Cid, comenzamos. Agradezco tu visita, traigo la cordial invitación a que si te gusta el contenido de este canal, dejes tu like y activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Como comentábamos en la introducción, José Manuel Contreras ha destacado con comunicaciones en el presente torneo. El volante de 37 años atraviesa un buen momento y muchos de los que hablamos de fútbol guatemalteco pedimos una chance en las convocatorias de Luis Fernando Tena para próximos partidos amistosos que la bicolor tendrá de cara a la Copa Oro que se jugará a medio año. Ahora te explico por qué. Estos serían, para mí, los factores en opinión personal, de razones por las cuales José Contreras merece una convocatoria a la selección guatemalteca. Número 1. La posición del jugador. El mollo se desempeña como medio centro en posición de 10. Posee muy buena visión de juego, marca tiempos y a la hora de atacar posee gol, sumado a su efectividad en la táctica fija. Actualmente en selección nacional, por lo que observamos en los partidos de Nations League, no existe un jugador que cumpla con el 100% de esas características. Guatemala, al no poseer un creativo, prioriza su ataque por las bandas que puede llegar a ser contraproducente con rivales con mejor condición física o más altos que nosotros. No me malinterpreten. Carlos Mejía y Óscar Santis son muy buenos elementos y de hecho Óscar Santis fue clave en los partidos que tuvo Guatemala ante Belize y Guayana. Pero, si podemos obviamente sumar más herramientas al ataque de Guatemala, mejor. Y José Manuel Contreras lo puede hacer. Número 2. La edad. José Contreras tiene 37 años. En selección nacional, tomando en cuenta la convocatoria para los partidos ante Panamá, Belize y Guayana, el único jugador con esa edad es Ricardo Jerez, que se desempeña como portero. Hay un estigma que la afición debe de quitarse con la edad. Si el jugador atraviesa un buen momento y marca la diferencia con su equipo, como lo hace Contreras, no importando su edad, debe ser llamado a selección para aportar su experiencia. Sencillamente, y aunque suene duro, si no cumple con las expectativas, puede dar un paso al costado, al igual que un joven. Les apuesto, amigos, que constantemente nos quejamos de que un trabajo no contrata a personas mayores de 35 años. Pero sí tengo la capacidad, dicen algunos. Pues bueno, lo mismo es esto. Número 3. Gol. No es que nos deshagamos en halagos a Contreras, pero Lomoyo también posee gol, y no solo lo oigo por el partido ante Antigua, sino por el dato que les mencionaba anteriormente. Junto a Londoño, que es delantero, es el goleador de su equipo. Guatemala necesita definición y gol, algo que José Contreras lo ha demostrado y posee actualmente. Número 4. Ritmo. Es que ya está grande. La alcanza, pero para nuestra liga que es mala, etcétera, etcétera. Esos son los argumentos de la mayoría respecto a este tema y es respetable. Pero algunos se dejan llevar más por el color de su equipo a priorizar lo mejor para el azul y blanco. Algo que se nos olvida o ignoramos de José Contreras es que a pesar de su edad, aún tiene linaje para enfrentar partidos con gran nivel. Eso lo vimos cuando Comunicaciones jugó Liga CONCACAF y Liga de Campeones de CONCACAF, donde no solo jugó, sino anotó y fue determinante hasta donde llegó Comunicaciones. Número 5. Profundidad de plantel. Guatemala no tiene jugadores. Se ha buscado en Liga Nacional, se traen nacionalizados a quienes tenemos que rogar, y aún existe un grupo bastante limitado de elegibles a selección nacional. Sí, Luis Fernando Tena quizás se ha casado con ciertos jugadores, pero si buscamos sus reemplazos naturales, o es muy difícil hallarlos, o los que hay, no atraviesan un buen momento deportivo. Vuelvo y repito, si José Contreras es convocado y no llena el ojo, da un paso al costado y listo. Pero es una oportunidad para aportar experiencia, liderazgo, profundidad en el medio campo y gol a la bicolor. Esa es mi opinión respecto a este tema. Ahora quiero saber la tuya. Por eso te invito a que comentes. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones. Esto es todo por mi parte, y os ordeno el sitio del canal de Bendito Futbol GT. Hasta la próxima.